Esta youtuber fue acusada de pedofilia y en lugar de disculparse correctamente le dedicó una canción a sus haters donde los insulta de las peores formas. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. A todos nos encantan las video disculpas de los youtubers porque en el 99% de los casos terminan humillándose a sí mismos y a lo largo de los años aquellos que consumen mi contenido han visto cientos de ellas. Pero ninguna es tan ridícula como las que les mostraré el día de hoy. Y esta youtuber fue expuesta por Groomer. Y no se le ocurrió mejor forma de responder a la polémica que haciendo una canción donde se justifica y dice que todos mienten sobre ella. A continuación les contaré de qué trata la polémica y la cantidad impresionante de estupideces que dijo en su canción. Colin Ballinger es una youtuber estadounidense que cuenta con más de 8 millones y medio de suscriptores. Empezó su carrera en el año 2006 y se dedica más que nada a hacer vlogs y cada varios meses lanza alguna que otra canción. Como pueden ver es una creadora de contenido bastante popular y antigua y para que se den una idea de lo famosa que era les cuento que llega a tener un cameo en la secuela de Ralph el Demoledor. Así que podríamos decir que canónicamente hay una pedófila en una película de Disney. El caso es que hace unas semanas la expusieron por tener conversaciones inapropiadas con menores. Todo inició el día 3 de junio. Cuando dos youtubers contaron que en el 2020 ellos estaban en un chat grupal junto a varios fans de Colin donde algunos eran adultos y otros menores y ella dijo cosas bastante turbias. La primera en dar su testimonio es una chica llamada Cody Rams quien leyó varios mensajes que Colin mandaba en donde decía cosas como ¿Cuál es tu posición favorita? O ¿Quién de aquí es virgen? Todo esto recordemos en un chat lleno de menores. También expuso otras cosas horribles como cometeros racistas, xenófobos, chistes de muy mal gusto sobre la violación o la pedofilia y mucho mucho más. Este video impulsó a otro youtuber menor de edad llamado Adam a hacer su propia publicación sobre el tema. Bueno, en realidad ya hablaba del tema en 2020 pero como recibió un montón de hate por parte de los fans tóxicos de Colin prácticamente lo silenciaron y su post pasó desapercibido por lo que tuvo que volver a exponer por segunda vez este mismo año. En resumen, contó que se volvieron amigos porque a ella le parecían graciosos sus tweets pero al poco tiempo se puso a hablarle de los problemas personales que tenía sobre todo relacionados a su matrimonio y a su divorcio. Algo que lo ponía muy incómodo ya que era demasiado joven como para entender esas cosas y andar hablando de matrimonios disfuncionales. También le gastó una bromita entre comillas al mandarle su ropa interior por correo y cuando le preguntó por qué hizo algo tan puto raro cuando él era menor le respondió que quería ver la reacción de sus padres. Obviamente se sintieron curiosos y le quitaron la lencería pero como Adam era muy ingenuo debido a su edad le siguió hablando y siendo su amiga. Colin terminó obviamente aprovechándose de su confianza al pedirle que trabajara gratis para ella dándole ideas de los videos y manejándole las redes sociales por lo que él pasó horas y horas todos los días trabajando para ella sin recibir nada a cambio y lo peor es que cuando le empezó a ir mal en Twitter ella le echó toda la culpa a Adam, lo insultó y lo gosteó por semanas. También durante el periodo que trabajaba gratis ella le hacía preguntas de índole sexual tal y como se vio en el otro chat grupal y además luego se descubrió que hablaba pestes suyas a sus espaldas ¡Wow! ¡Qué buena amiga! ¡No me lo esperaba de una groomer! Estos dos videos se viralizaron casi al instante superando el millón de visitas y por su parte Colin no dijo nada hasta finales de junio cuando por fin se dignó a responder. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy que pueden ser desde el increíble God of War hasta Gentai Furry así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. El 28 de junio ella subió un video simplemente titulado Hola Punto, sin mayúsculas ni nada para darle idea de que estaba muy triste y todo eso pobrecita la groomer al momento de grabar esto ya consiguió más de 6 millones de visitas y 840 mil dislikes que la verdad me parecen pocos sin más dilación empecemos a analizar su disculpa entre miles de comillas nada más empezar Colin saca un ukelele y se pone a cantar sobre que las acusaciones son mentira y todos los que creen en ellas son personas tóxicas que están siguiendo la moda del momento qué gran manera de sincerarte con tu comunidad y de tener el hate De todas las ideas posibles para una disculpa genérica como lágrimas falsas, poner música sad, decir que no querías hacer ese video y todas las cosas que siempre hacen los youtubers no sé cómo carajo se te ocurrió algo tan absurdo yo creo que se la puede considerar la peor video disculpa del año y eso que no vimos ni un minuto de la canción apenas inicia dice que la gente se dedica a desinformar sobre su caso que manipulan los hechos, que la acosan y que se siente mal porque es inocente tras un rato de su número musical pedorro explica que varias personas cercanas a ella le recomendaron no hablar sobre el tema así que decidió cantar porque técnicamente no es hablar aunque bueno, el resto del video habla en un tono normal solo que está tocando el ukelele de fondo medio al pedo su excusa después de ese relleno innecesario explica que sí, hace tiempo hablaba con sus fans pero no de una forma creepy sino de una manera loser y la verdad no entiendo qué quiere decir con eso lo único que sé es que es una excusa barata y no le creo una puta mierda lo más gracioso es que dice que fue hace muchos años cuando en realidad seguía grumeando a sus fans y su grupo seguía activo hasta finales de 2020 y de todos modos, no importa cuánto tiempo haya pasado da igual si le dijiste a un menor que te pase fotos hace 1, 2, 3 o 5 años si le pides fotos a menores o hablas de esas cosas con ellos eres una grumer y punto no entiendo cómo no le parece turbio hablar de sexo con menores manipularlos para que trabajen gratis para ella o mandarle su lencería por correo para que sus padres la vean es que no se puede dar más asco después confirma que sí, hizo chistes de mal gusto y compartió información demasiado personal con sus fans pero que su intención no era causar daño y que dejó de hacerlo porque cambió para bien vaya, la típica excusa de youtuber y como no, también se hace la víctima diciendo que no todos somos perfectos cualquiera de nosotros puede hacer cosas malas y solo la funan por visitas básicamente haciendo a un lado las acusaciones pero entonces esto era mentira o es real y te arrepientes decidite porque a medida que pasa la canción cuentas 3 historias diferentes al final de su numerito repite lo de que sí, cometió errores pero que eso no la convierte en una mala persona que no hace falta que le tire hate ya que es mejor apoyarla y ayudarla a crecer como persona me encanta como busca cualquier forma de victimizarse dice que sufrió acoso durante años cuando la fun inició hace apenas varias semanas además de que uno no puede decir que no es mala persona cuando literalmente cometió un delito de grumear menores así que en resumen son puros lloros y contradicciones y en ningún momento desmiente nada solo dice que todo es falso y luego cambia para decir que es verdad luego que está sacado de contexto y luego que es falso de nuevo como es de esperar la gente solo le tiró aún más hate y su reputación está prácticamente destruida la polémica recién empieza así que habrá que ver qué sucede después si acaso borra el video, huye de las redes o si intenta disculparse de nuevo pero lo cierto es que su carrera está perdida años creando contenido abusando de sus fans y obligándolos a trabajar gratis no le iba a salir barato en mi opinión no son ustedes más que merecido todo lo que les sucedió no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!